Esa que canta hacia adentro, esa que ausculta los sonidos, esa que busca en la niebla y cose los silencios, soy yo. En la fractura del cielo, en la dureza de la piedra, en el filo de la imaginación, murmuro en el origen, revelo un instante sustancia de la memoria, mientras palpita en el aire la risa áspera del tiempo. No soy la que escribe, soy la que pregunta, no soy la que sabe, soy la que cree, no soy la que conoce, sino la que descifra, no soy la que se arrodilla, sino la que se levanta en la gracia de su linaje. Con tu linterna, mariposa azul, como un bayer indagas, ojo contra ojo, astro oculto, iris, centro celeste de la esfera, oquedad del pensamiento. ¿Qué eternidad buscas tan honda? ¿Qué planeta extraño al otro lado? ¿Qué mar irradia el sereno círculo? Como un eremita empecinado, en la retina vislumbras lo efímero. El territorio de esos ojos se resiste. Repentina llega la niebla hasta el espejo, una luciérnaga baila en la curva de la noche. Al otro lado, ese reflejo quizás sea el tuyo. Mi tía, desde su casita prefabricada, blanca, con antejardín y vallas, escribe a Steve, excombatiente de Vietnam. Quiereme mucho, dulce amor mío. Barrios ordenados y limpios, de felicidad opaca, en madera nívea y pulida de sueño americano. Los adolescentes caminan cabizbajos, los vecinos se saludan con pulcritud. Ella canta con voz clara en el coro de la iglesia, aleluya, aleluya, aleluya. La cruz de oro brilla en el torso de Steve. En las noches, sudor, napal y pesadillas. En un intento por mudar pena en amor, se encuentran en el bosque lluvioso. Sermón del caballero errante y la doncella. Quiereme mucho, dulce amor mío. Con tres maletas y un corazón de terciopelo rojo, ella bordea la ciudad en un Mercedes automático. Enciende la radio y escucha a Leonard Cohen. Aleluya, aleluya, aleluya.